¡Casi se quema el pelo! ¿De verdad? ¡Oh! ¿Qué es eso? Nuestra universidad celebra un evento. ¡Interesante! Tendrán que cocinar y comer alimentos de un solo color. Si pueden hacerlo, aprobarán el examen. ¡Guau! ¡Oh, de acuerdo! ¡Hagámoslo! ¡Deseenle suerte a las chicas! Por favor, denle la bienvenida a nuestras concursantes. ¡Cindy y Carol! ¡Hola a todos! Ahora cada una elegirá su color. Soy la afortunada. También tendré suerte. Vamos a hacerlo. ¡El agua está fría! ¡Parezco una sirena! ¡Y soy un hada azul! ¡La elección está hecha! ¡Felicidades! ¡Que comience el desafío! ¡Oh! ¿Dónde estamos? Su próxima tarea es elegir comida azul y roja en este supermercado. ¡Vamos! ¡No pierdan tiempo! ¡Buena elección! ¿Qué fruta te gusta más? Escribe en los comentarios a continuación. Dale me gusta y suscríbete. ¡Es una buena! ¿Qué más debo elegir? Tomaré más fruta. Eso debería ser suficiente. Un pimiento. Y un tomate. Hay mucha comida roja aquí. Voy a ganar este desafío. Cindy va bien. Se merece puntos de bonificación. Una cosa más. ¡Oh no! Esto no es azul. ¡Cuidado! ¿Qué pasa? Lo siento. No era mi intención. Tendré que sacar algunos puntos por elegir la fruta equivocada. Pero el lanzamiento fue muy bueno. Creo que estoy viendo doble. Probemos estos cocteles populares. ¡Me gusta! La comida ha sido seleccionada. Es hora de comenzar a cocinar. Veamos qué gelatina resulta más sabrosa. Haré gelatina de moras. Tengo un ingrediente especial. Parece que ambas chicas se tomaron el concurso de cocina muy en serio. Mezclemos bien. El color es tan lindo. ¿Qué crees que va a ganar? ¿Gelatina de mora o fresa? Es tan pesado. Mi gelatina se está cayendo a pedazos. No puedo esperar a probar lo que han preparado. ¿Puedo ir primero? ¡Claro! Corta un trozo. Espero que esté sabroso. ¡Guau! Se ve delicioso. Tu turno, Cindy. No lo necesito. Mi gelatina es blanda. Entonces toma una cuchara. Gracias. ¿Te gustará? Mi gelatina huele a verano. ¿Lo sientes? Sí. Las fresas huelen muy bien. Probémoslo. ¡Oh! Sabe a jabón. No eres muy buena en esto. Prueba la mía. Mmm. Es refrescante. ¡Oh, basta! ¿Puedo probar? ¡Claro! Aquí tienes. No pueden compartir comida. Va en contra de las reglas. Ten. Toma esto. Un simple dipole te ayudará a relajarte. Respira profundamente. Estoy lista para anunciar los resultados. Perdí. ¿Yo también tengo menos? Sí. Es un empate. Haz clic en el botón de suscripción. ¡Ups! Suscríbete a nuestro canal. Nuestra próxima tarea de cocina es hacer pizza. Cindy cocinará una pizza picante con ingredientes rojos. Y la pizza de Carol será exótica. ¡Tienen un minuto! Preparemos la mesa. La forma debe ser perfecta. Córtalo finamente. Las chicas van parejas. El relleno es lo más importante. Agreguemos un poco más. ¡Terminé! Haré que mi pizza sea más picante. Más salsa no puede hacer daño. El aspecto del plato también debe ser bueno. Como en un restaurante. ¡Mira esto! No está mal. Mi pizza encenderá un verdadero fuego en tu corazón. Y la mía tiene el sabor más delicado del mundo. ¡Basta, chicas! Probémoslo. Espero que sea sabroso. ¡Mmm! Entonces, ¿qué tal? No es comestible. ¿Qué? Pero hice lo mejor que pude. ¡Llévatelo! ¡Ah! Esta pizza huele delicioso. ¡Uuuh! ¿Por qué es tan picante? Mi boca está llena de llamas. Su comida es literalmente peligrosa. Parece que las chicas han aprendido a cocinar. ¿Qué es eso? Gelatina. ¿Puedo probar? ¡Sírvete! No podríamos hacer nuestro desafío sin un concurso de talentos. Conozcan a Karol la maga. Prepárense para el espectáculo de magia. No hay nada que no pueda hacer. Coloreemos todo de azul. ¡Interesante! ¡Guau! Impresionante, ¿verdad? ¡Atrápalo! ¿Quieren ver más? ¡Cómo lo hace! ¡Increíble! Puedo hacer más que solo cambiar colores. ¡Mírenme! Pero esa es una cosa roja. No te preocupes. Yo puedo. Parece un truco difícil. ¡Bibidip, babidip, buh! ¡Vamos! ¿Va a sacar al conejo del sombrero? ¡Hola! ¡Gracias por los aplausos! ¡Son la mejor audiencia! ¡Disfrute! ¡Gracias por venir al show! ¡Fue fantástico! ¡Aplaudan a las chicas! ¡Le hice un pastel al señor Carter! ¡Yo también le hice un pastel! ¡Mira! ¡Está arruinado! ¿Dónde? ¡No puedo verlo! ¡Parece que las chicas no pueden dejar de competir entre ellas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Parezco un pitufo! ¡Sí, eres toda azul! ¡No! ¡Bien! ¡Ahora combinamos! ¿Se divierten, chicas? ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! Un pastel tan hermoso está arruinado. No estés triste, señor Carter. Tienes dos pasteles de cumpleaños. ¡Oh, lo hicieron para mí! ¡Gracias! ¡Mira esta tiara! ¡Amo esta galería! ¡Todo está hecho en azul! ¡Incluso las pinturas! ¡Gran cosa! ¡No me importa! ¿Estás celosa? ¡Eso quisiera! ¡Oh, no! ¡¿Qué he hecho?! ¡Estoy en problemas! ¡Fallaste! ¡Oh! ¡Seremos castigadas por arruinar la obra de arte! Cindy, ¿qué hacemos ahora? ¡No lo sé! ¡Veamos qué tiene esta galería! ¿Es su trabajo? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¿Por qué piensas eso? ¡Quiero comprar este cuadro! ¡Pagaré mucho! ¡El dueño de la galería está en algún lugar! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Casi nos atrapan! ¡Nadie vio nada! ¡Es un círculo perfecto! ¡Soy una artista nata! ¡Pica! ¡Nuestra próxima tarea es extremadamente importante! ¡Carol y Cindy prepararán comida para los astronautas! ¿Están listas para empezar? ¡Sí! ¡Carol! ¡Sí! ¡Volemos entonces! ¿A dónde se fue? ¡Muy bien! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Cocinemos algo sencillo! ¡Seguiré a Cindy! ¡Agreguemos un toque suave! ¡Está bastante bien! Cindy agregó crema batida. ¡Mezclemos bien hasta que quede suave! ¡Se acabó el tiempo! ¡Espero que lo hayan hecho bien! ¿Prefieres Coca-Cola o Fanta? ¡Cuéntanos en los comentarios a continuación! ¿Tienes confianza? ¡Por supuesto! ¡Aquí está nuestro astronauta! ¡Wow! ¡Mis golosinas favoritas en un tubo! ¡Gracias! ¡Buen vuelo! Sabremos los resultados más tarde. ¡Adiós! Me puse nerviosa por alguna razón. Por fin es la hora de la merienda. ¡Tengo mucha hambre! ¡Debo recargarme! ¡Probémoslo! ¡Huele bien! Me pregunto cómo sabrá. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Se ha echado a perder la comida? ¡Prueba esto! ¡Hola, guapo! ¡No puede ser real! Creo que tengo un dolor de cabeza cósmico. ¿Se sintió mal por la comida? ¡Puntos negativos! ¡Oh! ¡Las chicas también están en el espacio! ¡Pero la broma es buena! ¡Guau! ¡Es un helado Puppet! ¡Me encanta el helado de bayas! ¡Nuestro desafío comer alimentos de un solo color se ha completado con éxito! ¡Ambas recibirán sus diplomas! ¡Oh! ¡Gracias por el apoyo! ¡Estoy tan orgullosa! ¡Sí! ¡Felicidades! ¿Te gustó nuestro desafío? ¿Cuál fue tu chica favorita? ¡Déjanos saber en los comentarios! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale un me gusta, suscríbete al canal y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos!